y comenzamos a recorrer ya el último tramo de este paralelo y ahora sí entonces vamos a compartir los momentos más emotivos de la misa criolla un excelente broche de oro para la semana santa y ante una verdadera multitud vallejos materiales todo para la construcción en seco placas perfiles masillas tornillos pisos flotantes aislantes puertas placas vallejos materiales monseñor tabela 24 14 frente al hospital más bernat ahora también iluminación electricidad ferretería pinturería y herramientas eléctricas y así es como broche de esta semana santa la misa criolla un espectáculo increíble que convocó bueno artistas músicos el coro estable que es una institución en concordia y bueno por eso vamos a conversar con el director de cultura cesar tizoco bueno felicitaciones un éxito increíble cómo estás bueno bien decías vos un cierre de una semana extraordinaria un cierre de una semana santa un domingo de pascua verdaderamente hermosísimo muy emotivo la gente se volcó masivamente al castillo san carlos y bueno contento y agradecer a todos los artistas en escena bailarines músicos cantores que pudieron ser parte de este de este acto de reconocimiento a la vida y obra de jesucristo no cierto así que bueno y sobre todo la obra de ariel ramírez que es una obra importantísima dentro del género musical folclórico de del folclore argentino que para nosotros nos representa en el mundo y bueno y tenerlo hoy en el castillo san carlos hecho por concordiense con la calidad artística y estética que han presentado estos muchachos realmente nos lleno de orgullo poder contar con una plataforma así de artistas realmente una apuesta muy compleja no porque no es un grupo que ensambladamente actúe siempre digamos sea por un lado canto nuestro por otro lado el coro por el otro lado el ballet alas de mi patria que trajo 60 bailarines realmente ensamblar todas esas piezas y que salga todo tan aceitado eso es un esfuerzo tremendo y realmente demuestra la pasión que cada uno pone en ello no trabajaron muchísimo día y noche denomadamente por el proyecto de la misa criolla esto nosotros hace un mes atrás aproximadamente los invitamos se nos ocurrió a nosotros como idea de representar la misa criolla aquí en este espacio este necesitamos por parte del intendente que nos dice permanentemente que hagamos y sigamos haciendo cosas en este hermosísimo castillo san carlos que no ha que nos ha llenado de orgullo a los concordiense poder tener una apuesta en valor de esta magnífica obra arquitectónica y bueno ya estas cosas hay que darle también contenido y esta es parte de las grandes cosas que se vino haciendo como la cantata entrerriana de rubén fracalozzi hace unos 15 días atrás bueno ahora la misa criolla realmente es un placer y un honor trabajar con tantos artistas de concordia que nos pone a la vanguardia es es el término correcto si es la vanguardia desde del arte y la representación de nuestras cosas y nuestras tradiciones un espectáculo así que decíamos con tanta complejidad esto puede quedar armado digamos para otra fecha porque el público se va renovando la gente se quedó con ganas de más parece no por ahí en otra fecha quizás ya aprovechando el éxito que ha tenido esta presentación dejarlo como en carpeta como para volver a realizarlo si permanentemente lo que está sucediendo es que la gente sale tan entusiasmada que quiere un bis este nos sucedió también con la cantata de la cantata de rubén fracalozzi la cantata entrerriana que la gente está pidiendo más lo pasó con 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 santos más y en el espectáculo de tango que quiere hacerlo de nuevo y repetir y repetir y eso está muy bueno eso es lo saludable de la cultura y el arte que se quiera que nada que nada que todo encienda esta cosa mágica y maravillosa que tiene el ser humano que es la emoción y bueno y precisamente estas cosas son de nuestra propia identidad en nuestra propia tierra que son nuestros artistas hemos dado vuelta un poco lo que teníamos en mente los concordienzas durante muchos años que la gente parecía que no participaba que le daba la espalda a cuestiones culturales a cuestiones que tienen un vuelo así realmente hoy estamos sorprendidos vemos que esto se está revirtiendo y bueno eso significa que hay gente trabajando y mucho para la cultura para el turismo y bueno por la esperanza de toda una ciudad no es que todo tiene que ver con un todo no este esto nosotros no pudiéramos estar haciendo esto si antes no se ponía en valor la obra este es la cultura y el arte es un músculo si no se ejercita este en la manera que se ejercitaba creciendo y esto es lo que pasa sucede día a día no esto no es misterioso es un ejercicio constante del arte en función del público y el público en función del artista es un ejercicio que ojalá se pueda seguir manteniendo con el tiempo ya no se puede retroceder no se puede retroceder así que bueno y gracias a ustedes nuevamente por acompañarnos que siempre están expectantes de todo lo que hacemos nosotros para para volcar esto y y sentirse orgulloso también que son parte también de este proyecto ustedes también no 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 En compasión de nosotros Cordero de Dios que quitas Los pecados del mundo En compasión de los otros Cordero de Dios que quitas Cordero de Dios que quitas Los pecados del mundo Cordero de Dios que quitas Los pecados del mundo Los pecados del mundo Amigos de Argentina y Uruguay hemos llegado al final del programa de hoy Muchísimas gracias por habernos acompañado Saludamos como siempre a Color Lab El laboratorio fotográfico más importante De la costa del río Uruguay Que todas las semanas nos brinda el material Para el archivo y copiado de este programa Que llega a tantas ciudades Gracias también a Cercar Operador Logístico Que son los encargados de enviarlo a toda la red Como siempre me viste Mónica Cita de Calle Las Elas 160 bis Y Cuida mi cabello Patricia Loje Garay de Calle Sarmiento 1025 Muchísimas gracias Antes de la despedida Las recomendaciones de siempre A tratar bien al visitante Y a cuidar nuestros lugares Recordemos que el turismo Es una actividad que nos beneficia a todos Ahora si nos despedimos Nos encontramos en tan solo 7 días Para seguir compartiendo Las mejores opciones turísticas Que tenemos aquí En esta hermosa región del litoral argentino-uruguayo Chau chau, nos vemos Que dibujas en tus sueños Cuando tienes un deseo De un lugar pintado de verde Con ojitos en el cielo Te regalo la frescura Una isla de ilusión Para entrar en el camino Donde va tu corazón Y allí te encontrarás Cruzando el río El sol y la amistad Cruzando el río Allí te encontrarás Cruzando el río Al ritmo bailarás Cruzando el río La tierra del placer Cruzando el río La tierra donde soy Donde he nacido Cruzando el río Cruzando el río Cruzando el río Cruzando el río